Hola, papá, ¿sí? Buenas. Nananana... Y la canta... ¿No es que no soy leyenda? Sí, yo lo digo. Cuando baña el perro, chicos. Pero no me acuerdo. Ah, canta... ¿Se acuerda? Dere... Dere... Littles. No. Ah, porque hay uno de... Ah, no, pero de Bob Marley sí. Cuando baña el perro... Me ha reconocido el tema. ¿Me acuerdas la imagen esa? La escena de ese tema, no me acuerdo. El año pasado te acordás que tocaba... Tres... Anchorena? Anchorena y... Y Yonicato. Y Yonicato, ¿no? Y Yonicato, ¿no? Y Yonicato, ¿no? Y Yonicato, ¿no? ¿Qué es eso? Y... ¿Y la camisera de Santa? ¡No! ¿Qué? ¿No es... Cuál es una cosa, mi amor? ¡Tú, bien, me lo estoy! ¡Na, sí! Es el jodida del año pasado. Es el jodido 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 del año pasado. No. 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 lejos de ti. Con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé. Y te voy a extrañar. Y te voy a extrañar. Dame el canto porque me puedes decir a los hermanos. Sería difícil conseguir a alguien que pueda acabar conmigo hasta que me lo jamás recibo. Mi corazón afilado, mi corazón afilado. Que me puedes decir no te amaras de seguir. Y me lo dijo con otro cariño. Se lo pensé a memorar el camino. Que yo tenía pensado ahora solo contigo. Que después de ti no te ganas. Podrá quererte como yo, te quiero amor. ¿Quién pregunto a quién podrá que me dejo? Siempre lo decías y me atrabas a tu piel. Con ramos de besos y escuchabas caer sobre los pechos de sí. Lo que vamos a hacer sobreviviendo. Lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia del domingo por llover. de guitarra, de guitarra rota y oxidado carrusel. ahhh... de guitarra, de guitarra de guitarra, de guitarra, de guitarra, de guitarra. Nos traía el ángel ciego del amanecer, y se quedaba a tus pies, como un gatito si amé. Tengo esa nostalgia del domingo por llover, de guitarra rota y oxidada, carrusel. Tengo esa nostalgia del domingo por llover, de guitarra rota y oxidada, carrusel. Mañana les voy a contar una anécdota de cómo un amigo mío terminó preso en un recital de Abel Pinto. Le tiro así la intro. No podés quedar preso en un recital de Abel Pinto, a dos honores encima, en una plaza. No, no, maya responde. Bella flor de color de las almas sin dolor, para vos mi canción dueña de mi corazón. Quiero ir a navegar, confundirnos en el mar, y llegar al final, donde el cielo vivirá. Brillando la luna, la arena y el mar, y un coltón de estrellas en la eternidad. Su luz eterna nos coronará, dibujando al cielo de anoche ideal. Baila, y vos y yo, mirando, mientras la lluvia cae, mojando nuestras almas. Baila, así me harás sentir que ya no estoy, que voy volando. Bella flor de la flor de color de las almas sin dolor, para vos mi canción dueña de mi corazón. Quiero ir a navegar, confundirnos en el mar, y llegar al final, donde el cielo vivirá. Brillando la luna, la arena y el mar, y un coltón de estrellas en la eternidad. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Es todo lo mismo. Bellas flor de color de las almas. Ese video es lo que decía. Está hecho un montón. Luis Miguel lo dame. Está jodido. No, pará, hay una de las más conocidas. Que es de Heredia. La Alelie es de Heredia. Igual hay otra que está ahora. Esa es. Submania. A ver cómo es ese. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Para la soficería. Ojos de huevo, ojos de huevo, no me abandonarán. Si el sol que me alumbra se apagará un día, y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos y cereos mi camino vivirán. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, 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 no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. ¿Ecuencanos? Luna nueva, luna vieja. ¿Luna lunera? Lorara, luna, luna. ¡La ventanita! No, no, no. Chicos, no me mareen, vamos por rubro. Por favor. ¿Por rubro? Al escritor, por rubro. Esa es la que me dio. Tu comprovención. No te lo voy a perder. Aventura, ¿cómo es que dice esa? Está buenísimo, re lindo el tema. Pero, ¿estás conocido? Sí. Cuando entramos acá. Cuando entramos ya era viejito. Ya tenía seis meses. Ya estaba por... ¿Cómo era? Ni la letra, nada. ¿En espejo? Porque en cada espejo está tu rostro. Me gusta mirarme en cada espejo porque... Ay, me acuerdo de la letra y no me acuerdo del ritmo. Y si no me acuerdo del ritmo... No, no me lo voy a acordar, ya está, se me fue. Cada vez más lejos está. Uy, ahora lo vi más. Ya está, se perdió. Ya se fue. Uy, el coágulo pasó. ¿Tardiste? Pasó. ¿Por qué perdí a la letra? Me quieren agitar, me invitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, un lamento boliviano. Que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco. Y mi corazón, idiota. Y siempre brillará. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama. Que los viajantes se van a atrasar. ¿Cómo no tirás pelo? ¡No! 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 Viento blanco, ¿qué más da? Que por mí pueden pasar las olas. Ya que cantas vos como eres. Cantas vos como eres. Cantas vos como que me dejaste. La idea era tomar esta boca y mojar todo. No. ¿Sabes vueltas o no? Porque encima lo vas a estar re caliente. Y así, bueno, lo decimos. No puedo. Ah, que es conocida. Mira. Esta, esta, esa, esa. Estopa. Apretado. Viene el paquete. Arreglaste el paso. No sé qué es. ¿De dónde? Hola. Anda. Saliste corriendo a la calle. Y te estaba esperando. La puta, qué feo que fue así. La Margarita. 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 Te volé y curaste todas tus heridas con agua podrida, le mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores y te llevaste en andas al ángel de luz. La noche te enciende la copa vendiendo ilusiones. Lejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolles. Mi tatuada llevo la marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida, le mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Genio. De soldados se llama ese grupo. Es muy parecido a los perdedores, son muy ricoteros. Sobreviviendo. 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 Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jinguero. Tengo cierta memoria que me lastima, que no puedo olvidarme yo de manera. Ay, la tragedia, un sol de esta tierra. Amor de madre. Es amor de madre. ¿Aló? Es un género. No se escucha. Son las 5 de la mañana y no me he dormido nada. Pensando en tu belleza en la uva voy a parar. Mis sueños días llego que amó esta herida y hasta que no seas veía. Y sé que no te quiere por su forma de mal. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque no es competencia. Por eso no hay motivo para no respetarlo. Otro. No es amor. Otro. No es amor. 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 No me permitió mucho me ayudó la solución. Me llamé la mirada. Un par de palabritas. Un número medio. Yo le puse un llamado y eso no contestaba. Después te puse un piper y no había conexión. Escuches mi llamada. No me enganches, por favor. No es amor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Y una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas, hace funcionar el corazón. ¿Cómo era Cupido, Aventura? ¿Cómo era Cupido, Aventura? ¿Escupido se llama? No, Cupido. ¿Para qué? ¿Querés acordarme la otra? ¿Amores medias, no? ¿Amores medias, esa? ¿Amores medias, esa? ¿Amores medias, esa? 13 de diciembre del año 80, este es 24. Ay, me duele la pierna. Hace un niño blanco con ojos, azules, cabellos, castanes. La madre me duele la pierna. Y no, 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 no. Este un gran tiempo se sobrea de emoción. Y es que el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas en la mañanita se fue y no volvió Y la madre, ten piedad mi Dios Un amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Muchas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción o agarración Dale, estoy improvisando Ella es de La Habana y el de Nueva York ¿Puedo ir adentro? Si no me cambio ¿Vamos a entrar? ¿Ves? Si no puedo fumar Si no puedo fumar ¿O ponete una manta? Ahí adentro hay tres, cuatro, cinco Esto es un poncho Esto es un poncho, chile Esto es un poncho, chile Si no, si el norte fuera del sur Me gusta mucho Arcona ¿De Arcona? No 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 me sé las otras, tengo que sacar Pará con tiempo, pará con tiempo Yo me acuerdo que sabía cantar el de Camila, ese ¿Coleccionista de canciones? ¿Camila también? ¿Coleccionista de canciones? No, no, no es Camila entonces Camila, el flaco, el vago que canta Aléjate, aléjate de mi Camila Señor Yo sé que no estás a tiempo Muchas veces Eso me quiere perdonar Parezco y perdón No sé ni creer Yo no caí del cielo Si aún no es lo que es amor No tienes que correr el riesgo Pero es que no puedo Para cañar Te hacer sufrir Te hacer llorar ¿A quién más quiero? Aléjate de mi Camila Antes de que te mientas No, la corté, la calzula Si no fuimos Si sos el camino bajo la tormenta Aléjate de mi Camila Aléjate de mi Camila No quiero verte Y entiendes que aunque quiero que te vas No quiero verte La luz a una alcanza No quieras caminar con el dolor Descansa Descansa Mi ángel Te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Ya sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No sé de quién crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que solamente vuelvo a engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar A quién más quiero ¡KAI! ¿A quién más quiero? O aléjate Ojo, eh Me tira las que... La que nos de... Axel Amos No, Axel, no por favor No, vos me hacés tocar Axel Ch necessarp. Una es a Luis Fonsi ¿Cuál es los que terminan? Lancel No me sé mucho Mi alma yo Si querés somos las voces, tengo David y Val. No, no me sé esos temas, güey. El de Chimba, Luis Fonsi, y son cuatro los que cantan. Yo les paso un dato. Camil. Luis Fonsi. Sin bandera. No sabe ninguno. Sanz. No me gusta esa música. Pero está bueno. La puedo sacar, la puedo sacar. La sacamos y voy a sacar. Vos, hacés un... ¿Y te haces 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 un... Lleva la semana, tenés que sacarte del tema y bueno, lo saco. ¿Te acordás de ese tema? Sí, es el mendocino que fue a Pesco y le hicimos cantar a capella para que entrara todo. Ese tema cantaba, ¿no? El Chavo Rocho. El Chavo Rocho. Pobre tía. Se dice que se te ha visto por la calle vagando. Llorando por un hombre que vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. La enganchamos todos, ya que se le dio. Dos locos viviendo en abertura. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. con calma, dame un beso bien profundo que me llegue al alma, dame un beso más que en mi boca acabe, dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave, bésame, suave, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, píntame, dedique hecho al pintor, píntame la carita, nada que ver, ese es Chichi Peralta y el otro es Elis Crespos, el amén de la vida, eso dirían los demás, tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, me agarra cuando quieres libertar, y es que te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, tan linda cuando hablas con un sin razón, cuando hablas, cuando hablas, es que te quiero así, tan linda cuando hablas con Tamara. Lo que pasa es que es muy viejo esto. Siempre se la ponían a ella en los videos. Sí, en los videos se la ponían siempre. Cuando se salió, no. Cuando se la sale y te va de ella, te ponía de gracia. Ahí lo voy. En el medio de los chichos. No me cojas en el suelo, que no soy ninguna perra, en el ojo es muy largo, me llenas la concha de tierra, caballo va, yo llego a cordilla con charla jada hasta la reina. ¿Por qué se iba a encargar? ¿Por qué se tira esa gente, hermano? Tío, 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 están asustando los nemes, están asustando los nemes. Pongan lentos. van a ser muchos eles. ¿Seguro. ¡Ponganostos! Negro os tarif activos en la isla. Negro os tarifinos en la isla. ¡Pongan little, slow, 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 slow! ¡Ay lunita cúcumar jamborsito cachaking! Compañera de los gauchos en la senda de Tafil, Tafil, balleta, Fio, es bañera de los gauchos, en la senda de Tafil, ruido en hacer razón, que esa bebidita y pardante andaré, Más cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mí tú como a mi querido Cantaré, cantaré, cantaré En algo nos parece Luna de la soledad Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbrar Y ahora que hago voy andando y cantando Es mi modo de alumbrar Perdido en hacer razones ¿Quién sabe vidita y por dónde hablaré? Salma vino cuando salga la luna Cantaré, cantaré Levanta el fin ¡Cantaré, cantaré! ¡Vamos! Cuando salga la luna Cantaré, cantaré, cantaré Ahí va para la fabilla de Cachamaca ¡Está re perdido! La decimoca, ¿cómo era la decimoca? ¡Qué buena samba! Zamba de mi esperanza Zamba de mi esperanza Amén. ¡Qué pedo tengo! ¡Qué ven a dormir al tío Jorge, burrito! ¡Qué le agarró frío el caucho! ¡Qué lindo cuando los sueños a veces parecen ciertos! Un viejo tren me dejaba en la estación de mi pueblo Y el solcito me quemaba con sus hilachas de fuego Ayer en la calle nueva vida no vuelvas a hacerlo ¡Qué bueno, Chacaré! ¡Qué lindo, Chacaré! ¿Y traño a mi familia? ¡Lloraba como un idiota! ¿Por qué lloraba? Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Todo se vuelve fiesta... No me acuerdo ya. ¿No? 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 Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a otros pájaros, junto a otros pájaros Que aman la vida y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico ¿Por qué le pegó hacia la guitarra? ¿íssimo cabecón? ¿Cuál es cuál es? La de la maceta La de la maceta La de la maceta El guitarra como una mujer ¿Sí, eh? Pasan las tetas tecul... No, tarado, no se presta. ¿Tiene una de cosas? El chaqueño. ¿Cómo me vengo a olvidar de toda la recalcada concha de mi vieja en tanga? Te voy a cantar un tema. Un tema que me acordé de decir que me pareció. No sé, es del chaque. No es del chaqueño porque el chaqueño no escribe. ¿Cuántas veces, cuántas noches te dejé sola, mi amor? Culpable soy de este sendero, sin ceblero de cantor. Herencia de mis ancestros, la de andar serenateando. Solita te iba dejando. Pero esta noche no voy. Me invitaron a salir y les dije que no a un puñado de amigos. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Pues quiero darme el placer de quedarme mujer esta noche contigo. Mis amigos pensarán que cambiado que está, ya no sale como antes. La cosa no es de pensar, es que quiero pagar ese amor tan constante. La cosa no es de pensar, es que quiero pagar ese amor tan constante. Y a la vuelta, cuantas farras lindas, cuantos amigos. Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. Segunda. No es que me quiera apartar de las farras de ayer, si en la sangre la llevo. Es que me quiero quedar, de algún modo pagar, todos sus desvelos. Y es que me quiero quedar, de algún modo pagar, todos sus desvelos. Y quiero hacerle comprender, que usted tiene un lugar, ganadita por gaucha. Por ese amor que me da, de incansable esperar, yo le brindo mi samba. Y cuantas farras lindas, cuantas farras lindas, cuantos amigos. No, pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. No, pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo. No. Muchísimas gracias, mi amigo. ¿Por qué tomaba todo? Se apuraba, porque mientras cantaba, le sacaba ventaja. Otro para mí. Tiene un tema, tiene más para Rodrigo este. Se ponen de temprano. Vamos a hacer un retó, y acá les voy a hacer participados, que me gusta que la gente participe. La parte del estribillo, la introducción que tiene dice... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Cómo va a hacer la cosa? ¿Quién hace el primer O? Uno tiene que hacer. Se perdió el otro dice. Bueno, cuatro arriba. ¿Cómo empieza ese tema? Bien. ¿Qué te ocurre, amigo mío? ¿Se lo sabés? Es reír. Capaz que te conviene ser el primero porque vos sos más bajo. Yo te acompaño un poquito para abajo. A todos acompañarnos. ¿Qué te ocurre, amigo mío? Que te noto tan cambiado. Una pena ahí en tus ojos y te veo derrotado. Lo que acaban de decirme me preocupa demasiado. Que no vuelves a tu casa, que tu amor se ha terminado. Ella sigue siendo igual, tan hermosa como antes. La que ama tus defectos, la que es mi hermoso de llorar. Ella sigue siendo igual, tan hermosa como antes. No se cansa de esperar. Es tu esposa y es tu amante. Hay que ver. Tienes, tienes. Tienes, tienes. Es largo, es muy tranqui este. Hablando de cantar todavía. Hay gente que lo sabía. Quiero cantar, vamos, vamos. Esta dijo que lo sabía. Es un clásico, es mexicano. Lo que pasa es que el folclore argentino lo agarró y... Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que boni... Ah, para que se rompa. Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Es difícil este tema. Es buenísimo. Es buenísimo. Tres tibios que hiciera. Besar tus... Labios que hiciera. Besar tus labios que hiciera, malagueña salerosa. Y decir, hey, niña hermosa, eres linda y hechicera. Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Debajo de esas dos cejas. Es como el... Ese está bueno. La de la balada del pistolero. Es como el... Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan el dinero ni el amor. Y entiendo en mi caballo, por las sendas yo me voy. Las mujeres ni la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra. Me está cantando el sol. Mariachín me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas. Aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con soza le da el sabor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Porque tengo dos. ¿Vos es uno o el otro? Es uno del otro. Y nosotros no somos el otro así que vos tenés que hacer el otro. Nosotros tenés que ser el uno. Armar. Armar. Viste cuando Antonio Bandera empieza a tocar la canción. El nenito también toca, bro. Y el nenito. Practica, le dicen. Es buenísimo. En la dos, toca... Está Enrique Iglesia. Está Enrique Iglesia. Es uno de los... Claro. Es uno de los mariachis en Enrique Iglesia. No sale cabido. ¿Y está Johnny Dito? El que van a cantar con la... Es muy rara. Es muy rara. Sí. Claro. Ya se van al carajo con las guitarras. Ya son amigos. ¿Cómo se llama? ¿Mariachi dos? El mariachi me acompaña a dos. El mariachi loco quiere bailar. Y aparece el petizo. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco. Quiere bailar pero no hay pareja